3, 0, 3 de su talón, a 4, 506 Sur, Mápolis, X se encaja a 4, después de la ciudad de 3, 216, 3, 2, 1, 6, Norte, Camisur, Mápolis, cruzada de Camisur, Mápolis, el camión Norte, Norte de Copalillo, Norte de Copalillo, X se encaja a 5, entre el escape en Copalillo, X se encaja a 10, 1, 0, déjame ver por el camisur de Nápolis, y abierto el camión Norte de Copalillo, se encaja a 11, 1, en Camisur, Mápolis, con colores de Atlanta, Norte, Mápolis, de Claesoría, Norte de Copalillo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.